Bienvenidos a este el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Prepara otro decreto para conceder indultos por razones únicamente humanitarias. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con la información. El gobierno de Bolivia está preparando otro decreto para conceder indultos y administrar a procesados por razones únicamente humanitarias. Después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Nación Andina anulara el jueves un decreto de amnistía e indulto para los procesados durante el gobierno de Añez. Así lo ha comunicado este viernes el ministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, que ha puntualizado que se espera que el presidente Luis Arce dé luz verde a la legislación para su aprobación. Estamos trabajando en el Ministerio de Justicia. Esperamos luz verde del presidente Luis Arce del vicepresidente David Choquehuanca en un nuevo decreto presidencial únicamente referido a razones humanitarias. Así ha anunciado en una entrevista con Bolivia TV recogida por el diario El Debera. Siles ha adelantado que el nuevo decreto también beneficiará a los ciudadanos que sufren por la vulneración de sus derechos por el retardo de la justicia. El decreto anulado del 4461 buscaba restablecer los derechos de personas procesadas como consecuencia de los conflictos políticos y sociales durante la crisis política institucional del Estado. Acontecida entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020, el gobierno de Bolivia calculaba que la normativa vigente desde febrero beneficiará a más de 1.200 personas. Este decreto ya había sido cuestionado por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. Como pudimos escuchar en este audio hay una conversación entre el señor López Julio y el señor J.E.P., que también se escucha a un traductor, quien sería el señor Luis Suárez, o conocido como Ciber Rambo. En este audio se puede escuchar la intención del señor López por desconocer la voluntad del pueblo en las urnas del año 2020, con la victoria de Luis Arce Catacora, que ya lo hicieron en el 2019 con Evo Morales, contratando mediante empresas tercializadas o denominadas sicarios a paramilitares para realizar acciones violentas en nuestro país. Ahí podemos ver en imagen a las personas que estarían inmersas en este audio. En este audio tenemos primero al señor López, quien fue parte del régimen de Añez como cuota del poder del señor Luis Fernando Camacho. Del otro lado de la llamada telefónica se encuentra el señor J.E.P. Este señor nació en La Paz, tiene 51 años y fue apresado en noviembre del 2018 por una serie de delitos y llevado a Palmazola. Y posteriormente, cuando encontramos estos audios, fue llevado a Chonchocor, un penal de máxima seguridad de nuestro estado. Según la información que tenemos, él realizó los contactos con empresas extranjeras para traer sicarios y paramilitares a nuestro país. Asimismo, el traductor de esta llamada, Luis Suárez, denominado Ciber Rambo, es un ex sargento boliviano estadounidense, conocido por crear una serie de algoritmos en distintas redes sociales durante la crisis política del 2019, como lo ha expresado el portal internacional de Intercept, y como pudimos averiguar mediante varios correos y llamadas a las que tuvimos acceso. Muy bien, explicando eso, debemos ingresar de lleno a hablar de los vínculos de estos señores mediante correos electrónicos y también mediante el uso de tecnología en inteligencia y en investigación, a través de la cual pudimos acceder a las empresas y a los contratos, además de los nombres y apellidos completos de los paramilitares que el señor López Julio quería traer a Bolivia mediante el señor JEP. Aquí tenemos una especie de algunos elementos que hemos podido sustraer del señor JEP, contratos distintos de seguridad, teníamos los files y las hojas de vida de este personal sicario que quería atentar contra la vida de nuestro presidente pasado el 18 de octubre de la gestión anterior. JEP realizó un contacto con estos paramilitares mediante un nombre falso, el cual realizaba este tipo de prácticas y su nombre falso era Susan Peterson. Esto pudimos averiguar mediante el acceso a distintos correos electrónicos que este señor envió a varias empresas con el interés de contratar su servicio, los cuales fueron obtenidos mediante trabajo de inteligencia. De ahí en pantalla podemos verificar algunas hojas de vida, por ejemplo, la de Sam Brown, la de Ernst DeLonge, de Davion Coblehart, entre otros. Mostrando algunos de estos currículos en pantalla que podemos mencionar, tenemos por ejemplo el del señor Sam Brown, quien su propia hoja de vida, su propio currículum, manifiesta que es un operador de rifle y además entrenado en la infantería de Estados Unidos. Veamos aquí otra persona, Ernst DeLonge, este señor expresa en su currículo que ha sido contratado por una conocida empresa internacional de servicios de guerra, Blackwater, y que estuvo en Irak junto al ejército de Estados Unidos. Y aquí podemos ver como ejemplo una tercera hoja de vida, Davion Coblehart, quien en su propio currículum manifiesta y pone en conocimiento que es competente y certificado en el uso de armas de fuego, bombas y explosivos, y que fue extinguido por sus servicios en Afganistán. Así podríamos revisar uno a uno de los paramilitares que el señor López Julio trataba de introducir al país para provocar luto nuevamente en Bolivia. En total, de acuerdo a los correos que hemos podido interceptar, tuvimos acceso que el señor Joe Pereira esperaba contar con más de 300 sicarios, aunque el audio se puede escuchar que tenían una planificación para más de 10.000 hombres si fuese necesario. Pero esto no es todo. También, de acuerdo al uso de la tecnología y la investigación de inteligencia, pudimos acceder a un modelo de carta o carta de intenciones y de contrato que quería suscribir el señor J.E.P., o como se lo conocía, Susan Peterson, que era su nombre ficticio, que ofreció a estos paramilitares para que vengan al territorio nacional. Esta sería una de las cartas de intenciones con la cual querían suscribir los contratos con estas personas. Y uno de los contratos, en esta carta manifiesta, en la traducción, la tasa de pago de rango es de 125.000 dólares estadounidenses por año, más bonificaciones que pueden ser hasta el 45% de su compensación del rango base. El conglomerado, quiere decir la empresa, es totalmente responsable de usted mientras se encuentra en el país, por lo que le reembolsa todos los costos y gastos asociados, aprobados y acordados por escrito. Asimismo, recibirá bonificaciones mensuales adicionales por el monto directo del costo total de su poquete de beneficios, que incluye seguro de salud, vida, peligro, desmembramiento y seguro mental. Como podemos evidenciar, no era un audio de manera aislada, sino que tenían un punto de contacto con el cual coordinaban con empresas extranjeras de sicarios que ya tenían experiencia en distintos países del mundo. También hemos podido ver un modelo de contrato que ya se estaría por suscribir con estas personas. Como pudimos ver, estas personas que tenían por objetivo venir a Bolivia, si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.